Pasamos con más de las informaciones, amigos televidentes, y a continuación les presentamos el nuevo programa de televisión que estará abriendo Moisés Absalón Pastora, Detalles del Momento por Canal 6. Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios, recibe al destacado y reconocido periodista nicaragüense Moisés Absalón Pastora, quien a partir de este lunes a las 7 de la mañana, dirige este nuevo programa televisivo. Detalles del Momento es una visión editorial comprometida con Nicaragua y los valores que nos hacen auténticamente libres. Somos el periodismo noble más allá de la noticia, donde la razón permite que el momento esté con usted, y usted esté con el momento. Detalles del Momento, con Moisés Absalón Pastora, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Detalles del Momento es la creación de un género en el periodismo, versión editorial, y eso es lo que a través de esta coproducción que hemos decidido con la administración de Canal 6, a la que debo también agradecer porque compró inmediatamente el proyecto que se le presentó, va a estar hablando en la bondad de lo que representa el editorial, el bien de la nación, las cosas interesantes que Nicaragua tiene que aportar a sus ciudadanos y hacia el mundo, para hablar de las cosas que el pueblo de Nicaragua sabe pero que es necesario que se las estén recordando. Es un programa que pretende que la sociedad nicaragüense se esté reinventando siempre con la voluntad de cambios, destacó. Voy a traer a invitados especiales, voy a traer a gente que tiene una opinión respetable dentro de la sociedad nicaragüense, y para sus efectos lo que quiero es ofrecer un programa que no va a tener un esquema ortodoxo, ni rígido, ni definido, sino que pretende ser un programa hacia la sociedad que se esté reinventando siempre, que no se quede estático, que tenga una voluntad de cambio permanente. Y para eso es que detalles del momento aparece este próximo lunes a las 7 de la mañana a través de una señal abierta nacionalmente y que con toda seguridad sé que el pueblo de Nicaragua va a poder valorar, disfrutar y en todo su sentido poder abrazar esta idea periodística que estoy proponiendo. Absalón Pastora señaló que es un excelente momento para que las familias nicaragüenses tengan un nuevo espacio para expresar la voluntad del pueblo. La gran verdad es que en la actual coyuntura que vive el país sentimos que por pensar diferentes a algún sector, de repente los periodistas estamos siendo amenazados. Pero en la medida que nosotros tengamos un desliz y seamos capaces de abandonar esa lucha permanente por la libertad de expresión, vamos a estarle dando cancha abierta a aquellos que nos están ofreciendo la democracia silenciada, que nos hablan de bienestares aparentes, pero nos lo hacen ofreciendo cuartar, acabar a periodistas. ofendiendo y golpeando y ultrajando a hombres que como nosotros y mujeres como ustedes están en este espacio por imponerse una voluntad desde un apostolado para servir a la sociedad nicaragüense. Y eso es lo que Detalles del Momento también va a seguir insistiendo. No importa qué es lo que exista en el camino, cuántos obstáculos, la verdad siempre va a prevalecer y por eso es que yo he acuñado a lo largo de toda la historia periodística de este medio de comunicación que represento que la verdad solo es una y se dice que el momento. El programa será de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Kenia Doña, Multinoticias.